Tú eres la número uno, que como tú no hay dos, yeah. Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro, yeah. Te dejaste y sin cojones, aunque nos quedamos. Me llamas a las seis, pa' fumarte trae de haze. Son siete los pecados que te quiero cometer. Chingamos la de ocho, ni llegamos al motel. Comenzamos la nueva y terminamos a las diez. Te loco de ponerte en cuatro, yeah. Estoy loco de ponerte en cuatro, yeah. Estoy loco de ponerte en cuatro, No ponerte en cuatro, no ponerte en cuatro, no ponerte en cuatro. Búscanos en Facebook. Regálame, aunque sea una noche, Una noche más. Y te aseguro, nunca olvidaras mi nombre. No, 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 no. Y dime qué tú quieres hacer. Sí, de noche sobre mujer. Quiero ser dueño de tu piel, yeah, yeah. Regálame, aunque sea una noche, una noche más. A que sea una noche, una noche más. A que sea una noche, una noche. Y copas de más. Tú no me dejas en paz. De mi mente no quedas. No, 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 no. Aunque sé que no debo, hey. Pensar en ti, bebé. Pero cuando bebo. Me llame tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, hey. Dime dónde tú estés, dime dónde tú estés. Música Esto es parque de pa' que sí lo gote, pa' que sí lo gote, pa' que sí lo gote, pa' que sí lo rose. Guau! ¡D.J.LUIS! Trepa' mi fila, déjame ganarte, deja' por la cintura de la forma en que me haja, peo' la ojita me enfula, me encantaría ponerte, deja' por la frijitura, frijitura, frijitura. No de los coblentos, no de los coblentos, no de los coblentos Y gemby la Pelota Buenas Sobre cuenta pa' problemas ¿akis la conversa me supera ? ¿no se da como antibiol? Amby la Pelota Buenas, Pelota Buenas en City하시는 bueno todo Ti Everyone'sами Hab Grundy que al de los bajo hasta abajo Pelota Buenas, Pelota Buenas Pelota Buenas, Pelota Buenas Pelota Buenas, Pelota Buenas Pelota Buenas, Pelota Buenas El señor de la noche, soy mitad hombre mitad animal El señor de la noche, mejor escapo se va a matar El señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar A mí, a mí Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra, otra Otra, otra, otra Yo sé que empiece el bailoteo Me pones en tensión, cuando bailas así Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Declaro que quiero asustarte y Perreando, hey, hey, hey Perreando, hey, hey Esto es perreo, esto es perreo ¿Qué van a saber ustedes, güey? Perreo, 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 perreo de esos que te vuelven loca Estás escuchando a TG News Y me fui con los bachateros Kuliki Takatin Kuliki Takatí Culique Nakabe Culique Nakabe Culique Nakabe Culique Nakabe Culique�icublie C spa Pazúlgale, pazúlgale, pazúlgale Pazúlgale, pazúlgale, pazúlgale Pazúlgale, pazúlgale, pazúlgale Pazúlgale, pazúlgale Pazúlgale, pazúlgale 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 Sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no puede engañarte Vamos a la primera vista, con esa chica de revista, con el esquilito así como la de marita Le gusta que le incita, no que se recita, ella no es como su tinta Ella dice que sabe, si sabe, yo quiero saber, si sabe, como me imagino, sabe, me la voy a comer Ella dice que sabe, cuando lo dice me da hambre, si se imagina, me imagino, nos vamos a comer Si no pudiera saber lo que hay en tu mente, si tu mirada me dice que no es caliente Que se pone timida delante de la gente, simulando, que hace mucho tu me gusta, es evidente Olvídate de lo que tus amigas piensen, que sus palabras no son suficientes Sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no puede engañarme Soy el que le explota, que cantando te sube la nota, cuando el plan me canta, el party se alborota Y todas las feminadas se ponen bien locas, locas, no vinieron a luz y su ropa Se pone linda, le gusta como ella se pinta, se hace la difícil y después se lo chifra En la disco o en los carros o en cualquier lugar, lo importante es compartirte y también aventurar Con los chingistas, que yo sé que a ella le va a gustar, llévatela a pasear, que yo sé que es liberal En el sesón mortal, con su flow natural, como culebra, con una furia bestial Sé, sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no puede engañarme Sé, sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no puede engañarme